El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 8 y 30 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo número 6471 de SuperAstro Luna. Para hoy, domingo 7 de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Digital de Gobierno y SuperAstro. Con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el número ganador y es el 6-1-8-0 del signo Libra. Verifiquemos el número ganador y es el número 6-1-8-0, signo Libra. Número ganador, 61-80, signo Libra. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y a todos ustedes los invitamos a verificar y a revisar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.